El día de hoy Digo Es Alexis Y la Doris Para el Eric Montse Toda la doblea representa Tema clásico señores el día de hoy Para Papito Mix Y su patrón Sonido Rul Y la licenciada Ese Pekas de Zacateco Todos los inalcanzables El día de hoy Muchas felicidades Puro San Juanito de Aragón Descarga la aplicación Sonideros.net En Android Iphone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net Número 10 Escúchalo Con sabor a vinil En esta noche Ese canica Para el compadre Toda la canción Tonis presente Hijitos de San Juan de Aragón Tema para recordar La banda de Azcapotzalco presente Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Tema clásico señores Ahí está por la amiga Jim Tema clásico Tema clásico Tema clásico ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el lápiz y los condos! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Con el Rolas, con la changa y el cachorro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! 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 Chale compadre, llegó el amigo Manel Toda mi pandilla de antaño, para la gaviota Toda la potencia uruga presente Vamos señores, ese borracho y el brando Para el abrir el paquito, buru periquín Buru favela de San Juan de Aracol Vamos a bailar Este es el ritmo del mariachi el día de hoy Bumisa Poesana Clásico con sabor a San Juan de Aracol Clásico con sabor a Roberto Herrera Sonido Rola Llegó el famoso Pecas Y la famosa banda de Zacatenco Todo el mundo baila Esa mafia de Zacatenco Como dice Vamos a bailar Vamos a gozar Bienvenidos a Sonideros Un punto de Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa Vámonos señores Tema sabroso para toda la organización Gondos El día de hoy Rigo Es Alexis Y la Doris Para el Eric Montse Toda la doble área presente Tema clásico señores el día de hoy Para Babito Mix Y su patrón Sonido Rul Y la licenciada Ese Pecas de Zacatenco Todos los inalcanzables el día de hoy Muchas felicidades Fueron San Juanito Fueron San Juanito de Aragón Vamos a bailar Vamos a gozar Está para el amigo Heidi El que vivió la historia Sabe de qué hablo Romero Rubio Damasco número 10 Y llegó la ley Está para el chumis Sonido funny Vamos señores Todo mundo bailando esta noche Tema clásico con sabor a Roberto Herrera Sonido rola Fueron inalcanzables San Juanito de Aragón Como decíamos en antaño Tema que se está llevando la noche Recordar es vivir Los hermanos Caradura Uno, dos y tres Chava Rubén y Paco Para el amigo Güero Todo el familiarista Y ese conejo Llegó el Nuki y la casita Y los Corsarios también presente Es el Barrabal de Zacatenco Barrabal de la Primavera Llegó mi carnal Romero Échale Y el Riquis de Zacatenco Cuando era la época del negro Durazo de Venas Y cayó la ley Cumbia se empezala Y lo bautizó toda la pandilla Que se los llevaron al bote por cierto Tema sabroso Tema sabroso Es el babito mix Sonido Fane Se va Viene el sonido Willy Cari Ok señores Se agoniza el tema Que está para el famoso Pecas Y el Guayayay Desde luego toda la banda presente Bueno pues hasta aquí el tema sabroso Desde luego Desde luego Romium se empezana Algo con sabor a Roberto Herrero Sonido Rolas Un tema que nació en la Romero Rubio Cuando cayó la ley señores Viene la presencia Sonido Willy Cari Cari Desde luego Toda una institución dentro de los sonidos en México Descarga la aplicación sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net